¡Uuu! ¿Ya era de esta edición? ¿Tres? Yo le vi 2 No, fueron 3 Yo lo filmé ¡Fu! 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 ¡Vami, no vayas de guerra! ¿Ella la monté? Ella es marrón Me había acuerdo ¿Dónde ella? Por la gama del hijo ¿sabes? ahora si, ¿le vas? aaaaaaaa ah aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa ah 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 ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer esto? Si ¿Vas a hacer esto? Si Iba a hacer estrellas de mano para desanimar Ojalá ¿Vas a hacer esto? Si ¿Vas a hacer estrellas de mano para desanimar? Si Le pido una canción Y que tenga buena voz No lo saben que nada 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 No lo saben que nada